Somos tecnólogos oficial e integralmente gracias a todas ellas y no olvidarnos también de nuestros profesores esos guerreros que hoy nos trajeron hasta aquí y que algunos a la vista asustaban de tan guerreros además del miedo que te infringían algunos estudiantes exagerándolo pero que al final eran de los mejores en su asignatura y que al exigir más nos llevaban a dar la milla extra y sacar lo mejor de ti les debemos mucho gracias pero gracias también a esos que no se conformaron con ser profesores sino que eligieron ser mentores y hasta amigos porque por eso ITLA dejó de tratarse de venir a tres clases y volver a casa y se convirtió en un verdadero hogar de crecimiento además de todo lo técnico aprendido ahora somos seres humanos éticos no sólo por las cuatro asignaturas dedicadas a esto sino por la ardua travesía de evolución somos seres que valoramos mucho más a los demás y sus esfuerzos apasionados por lo que hacemos con una paciencia desarrollada y con la perseverancia tatuada en la conciencia entendidos de que el éxito no se logra sólo con cualidades especiales sino que es sobre todo un trabajo de constancia de método y de organización que es la aplicación diaria de la disciplina y que como dijo Winston Churchill es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse el fin no es la meta pues pasamos poco tiempo en ella la mayor parte del tiempo la invertimos en el proceso y es allí el verdadero fin llegar a la meta siendo la mejor versión de mí mismo y esta noche quiero dejarles una de las lecciones más importantes que aprendí yo y es que la excelencia no se rinde ni descansa no es una facultad es una decisión una forma de actuar la vida se trata de cerrar ciclos y crecer con ello cerramos este uno unos para continuar con sus estudios otros para ser grandes emprendedores y otros grandes profesionales pero todos para representar con excelencia y mucha dignidad al Instituto Tecnológico de las Américas y marcar positivamente nuestro país y toda la sociedad este es el compromiso que tenemos pero parte del éxito es también ser agradecido y por eso hoy honramos a todos aquellos que nos apoyaron sin cansancio padres, hermanos, amigos, familia y gracias una vez más maestros por servir de guía y porque cada uno con su forma de ser nos dejó una lección invaluable y gracias al dador de las fuerzas y el valor a Dios porque hasta aquí nos ayudó hoy agradecemos a esta institución no por hacernos personas de éxito sino personas de valor encaminadas al éxito muchísimas gracias y que Dios los bendiga aplausos